Bienvenidos, clave más. Mi nombre es Sergio Garrido y te doy las gracias por conectarte para compartir este nuevo devocional bíblico basado en el Salmo 119. Alguno de los principales objetivos de este devocional es ayudarte a que en tu vida se esté desarrollando un nuevo amor por la palabra de Dios, ser a Dios y conocer su voluntad en tu vida. Ahora que ya nos encontramos en la cuesta final de esta serie, espero que puedas ver cómo Dios y su palabra son suficientes para tu crecimiento y madurez espiritual, así como para sostenerte en cada etapa de tu vida. Entonces, nos vamos de lleno a la palabra de Dios y leemos desde el verso 171 al 172, el cual dice así. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Hasta ahora, y en especial durante esta última estrofa, pareciera como que el salmista ha guardado esta ocasión para recalcar y enfatizar aspectos cruciales del caminar cristiano, tales como la oración y el entendimiento basado en la palabra de Dios, ¿verdad? También hemos compartido acerca de la reverencia y el conocimiento de Dios. Estas son áreas que él ya ha tocado a lo largo de todo este salmo, pero pareciera que el autor decía que no olvidemos estos aspectos importantísimos. Ahora, ya casi al cerrar de este largo capítulo, nos lleva a otra área no menos importante, la alabanza y la adoración. Nos dice que existe esta conexión innegable, inseparable y esencial entre la alabanza y la palabra de Dios. El salmista desea alabar a Dios y nos dice el por qué. Dice, porque tú me enseñas tus estatutos. Desea alabar a Dios porque él es su tutor personal. Él es enseñado por Dios. Entonces tenemos el quién, dice, tú me enseñas. Y ahora tenemos el qué, dice, me enseñas tus estatutos. Isaías 54.13 nos confirma este principio, el cual dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Además, también el salmo 32.8, lo hemos compartido anteriormente, es un precioso salmo, el cual dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo dice que somos enseñados por Dios el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2.13 nos dice lo siguiente, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, esto con letra mayúscula, interpretando lo espiritual por los medios espirituales. ¿Por qué no hablamos entonces acerca de esto en un poco más de detalle? Nos vamos a detener un poco acerca de la hora del Espíritu Santo. Me parece que después de tanta confusión que existe hoy en día acerca del ministerio del Espíritu Santo, es esencial, es necesario entender lo que la Biblia dice acerca de él. Bueno, probablemente no podamos abarcar todos los aspectos debido a que el tema es tan amplio y solo tenemos unos cuantos minutos, sin embargo me gustaría animarte a ver el link que dejé en la descripción de este video como un punto de partida. De todos modos, como les decía, el ministerio del Espíritu Santo abarca por lo menos las siguientes áreas. El Espíritu Santo actúa como el agente divino de la salvación, de la transformación y de la comunicación. En segundo lugar, el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano para regenerarle y santificarle como resultado de la iluminación que producen la Escritura en nuestras vidas. Equipa, además, al creyente para servir, produce fruto en sus vidas y les habilita para complacer a Dios. Imparte a los pecadores el don del arrepentimiento. El Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras. También, el Espíritu Santo ilumina la mente de los creyentes de modo que puedan comprender las verdades de las Escrituras y someterse a sus enseñanzas. Bueno, cuando consideramos que el Espíritu Santo es nuestro tutor, es necesario recalcar que existen dos ministerios específicos. Primero, la inspiración y segundo, la iluminación. A pesar de que el ministerio de inspiración se aplicó solo a los autores humanos de las Escrituras, y con esto se entiende que la implicación es que el canon de las Escrituras está cerrado y que contiene 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ahora el ministerio del Espíritu Santo de iluminación se aplica a todos los creyentes. La inspiración produjo que el mensaje haya sido escrito en las páginas de las Escrituras. Por otra parte, la iluminación escribe ese mensaje en nuestros corazones, habilitándonos para poder llegar a comprender lo que significa. En pocas palabras, a través de este ministerio de iluminación, el Espíritu Santo abre nuestros ojos para comprender y para que podamos someternos a la verdad bíblica. En séptimo lugar, el Espíritu Santo trabaja para convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y hay mucho aquí, solamente en el verso de Juan 16, verso 8, y lo vamos a tener que dejar para otro estudio probablemente en el futuro, donde podremos profundizar en cada uno de estos puntos que escriben la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, y para resumir, el trabajo predominante del Espíritu Santo es apuntar a la gente a Jesucristo. Lo dice en Juan 15, 26, 16, 14, llevando a los pecadores al verdadero conocimiento del Hijo de Dios a través del Evangelio, conformándoles a la imagen del Hijo a través de las Escrituras que Él mismo inspiró. De modo que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal de energía que produce un éxtasis, ni tampoco se le puede reducir a una caricatura, ¿cierto?, de una paloma dócil que se usa solamente como un separador de la Biblia, o aún a veces en el automóvil para poder identificarnos que somos cristianos. No. Él es completamente Dios, quien posee todos los atributos de Dios en su máxima expresión. participa completamente en toda la obra de Dios. Es tan santo, poderoso y celoso como el Padre, y tan lleno de gracia y amor como su Hijo Jesucristo. Él es el poder de Dios en una de las personas divinas de la Trinidad, actuando desde la creación hasta la consumación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por último, y volviendo a nuestro tema en el Salmo 119, quisiera recordarte del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque me parece relevante al texto que estamos viendo en el Salmo 119. Y este se encuentra en Juan 4.23 y dice lo siguiente. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Es realmente significante que aquí Jesús usa la expresión verdaderos adoradores, lo cual se refiere en realidad a quienes han sido salvos, quienes han sido redimidos. Dice también adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, la palabra espíritu en tu Biblia va a ver que aparece con letra minúscula. De modo que no se refiere al Espíritu Santo, más bien se refiere al Espíritu Humano, queriendo decir que la verdadera adoración no tiene nada que ver con actos externos de religiosidad o solamente para cumplir, sino que debe ser una respuesta o una actitud del corazón. Pero también dice que la adoración debe ser en verdad. Esto tiene mucho que ver con lo que el salmista nos está compartiendo, de los versos 171 y 172 y se refiere a una adoración que sea consistente con la palabra revelada de las Escrituras. Dice que cante mi lengua de tu palabra. En pocas palabras, lo que he aprendido de tu palabra causa que mi corazón estalle en alabanza a Dios. Es la verdad la que causa que el corazón del salmista alabe a Dios. Lo que este verso nos dice y también tantos otros pasajes de la Biblia es que la teología, o más bien dicho, nuestro conocimiento de Dios basado en las Escrituras siempre debe guiar nuestra alabanza. Como te puedes dar cuenta, todos estos versos nos revelan que hay algo que está yendo mal con la alabanza que vemos hoy en día en la iglesia moderna. Si comparamos a través de todas las Escrituras lo que Dios requiere de su adoración a lo que vemos hoy en día en la mayoría de las iglesias populares y todas aquellas que tratan de imitarlas, vemos una triste y pálida malinterpretación de lo que Dios requiere en términos de la adoración y alabanza. Vemos una vez a la iglesia malinterpretando el significado de la gracia de Dios e ignorando gravemente su santidad. Muchas iglesias alaban a Dios con cárticos que no tienen ninguna referencia a la palabra de Dios y que fácilmente pueden ser tocadas en las radios seculares y jamás nadie se daría cuenta que se supone que son para Dios. Nuestra adoración va a ser perfecta o rechazada dependiendo si nuestra adoración está conformada a las Escrituras. Dios es santo y perfecto, querido amigo hermano, y jamás aceptará una adoración que ha sido contaminada por los artefactos e imitaciones del mundo y que no está conformada a la perfección de su palabra. Ahora, esto debería llevarnos a pensar dos veces acerca del contenido doctrinal de nuestras alabanzas. Y si que eres pastor, debería llevarte a ser muy selectivo, querido hermano, acerca de la persona o el líder que está a cargo del grupo de adoración. Esta área es tan importante para Dios que no se debería dejar en manos de una persona solo porque tiene algunos conocimientos musicales o porque es el único voluntario, sino que debería ser alguien con fuertes convicciones teológicas quien sea capaz de filtrar lo que no se conforme a la palabra de Dios. Si no se cuenta con alguien con dichas cualidades, es mejor alabar a Dios, ¿sabes cómo? Solo con una guitarra o a un acapella que ofender a Dios en esta área donde no existe un conocimiento de la verdad bíblica y ni existe predicación bíblica sólida, la alabanza será tan superficial como el entendimiento de la verdad en la iglesia. ¿Puedes decir con el salmista que existe una alabanza en tus labios por lo que Dios te está enseñando? ¿Es ese tu testimonio hoy en día? Cuando pones atención a la alabanza con que estás adorando a Dios, ¿podrías decir que se conforma la palabra de Dios? ¿O la verdad es que se parece más bien a la música de un ascensor o una música de supermercado o una canción romántica? ¿Es esa alabanza conformada a la perfección que exige Dios? La palabra de Dios debe guiar nuestra alabanza para que así sea. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tu estatuto. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. El solo pensar en la gracia de Dios que nos hace entender y que nos enseña en forma personal el camino en que debemos andar, a través de la persona del Espíritu Santo debería llenar, querido amigo, nuestros labios de alabanza. Cuando piensas en el plan de redención y el amor de Dios hacia su pueblo, eso debería llenar nuestros labios de alabanza y adoración a Dios. Bueno, se nos fue el tiempo. Solo pudimos compartir dos versos en esta ocasión. Espero que estos segmentos sean de edificación para ti. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima ocasión, cuando estemos compartiendo los próximos versos de la última trofa del Salmo 119. Será hasta pronto. Que Dios te bendiga.